¡Cantaron los rey, señores! ¡Y aquí me amaneciendo, y allá de Dios mío! ¡Levantate mañana, y aquí me amaneciendo! ¡Cantaron los rey, señores! ¡Cantaron los rey, señores! ¡A ver, acá! ¡A ver, a ver! ¡Ven, cárdenle con tu papá! ¡Con tu papá! ¡Lente! ¡Eso, bravo! ¡Dódale! ¡Gracias, gracias, amigos! ¡Gracias por compartir nuestro video! ¡Gracias por disfrutarlos! ¡Ahí está, Ali! ¡Está contenta! ¡Tuve una sorpresa hoy! ¡La pidieron en matrimonio! ¡Estamos orgullosos de que nos hayan invitado! ¡Ya nos vamos! ¡Y pues les comparto este último video! ¡No sé si hay un poquito de señal y que les llegue bien, paisanos! ¡Saludos! ¡Centro de Oaxaca, amigos! ¡Centro de Oaxaca! ¡Estamos en San Pedro Taviche, San Pedro Taviche, Ococlano, Oaxaca! ¡Gracias! 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 se despiden, a ver una despidiente, salen con esa y así derechito es que tienen otro vamos a grabarle aquí porque queremos ver la reacción de ustedes mañana voy a subir los videos pero es que creo que tienen un evento bien importante ahorita como este de importante ellos son hermanos de mi yerno a ver, ahora si lo voy a presentar hermanos de su yerno, de este muchacho del que pidió la mano pero están comiendo por ahí, nada más levante la mano para no molestarlas mucho a ver, a ver que los vea el hermano nada más a ver, pero volteen para acá, no sean malitas eso, ya sé se esconde ahí están los padrinos ya los saludamos, ya disfrutamos mucho la cuñada es que están comiendo ¿verdad? los ahorramos comiendo eso que hermoso la hermana, saludos a todos los estamos molestando con la comida a ver que van a decir de ellos a su hermano pero a ver, ahorita que hable tal porque los agarramos comiendo y no quiero molestar ¿sale? venga usted usted venga para acá porque usted quiero platicar con usted a ver, primero usted pues lo dejamos al último ahora si somos bien groseros ahora te vamos a dejar al último tal espérame tantito pero si a ver usted dígale algo a la gente porque estamos en vivo y lo está viendo en muchos lugares y le voy a decir algo antes de que usted nos diga algo gracias por esa forma tan cariñosa de habernos recibido nos da muchísimo gusto lo que compartimos compartimos la comida la barbacoa el baile ¿sí? y mañana por ahí están los videos bueno, denle un saludo a la gente que nos mira fuera de México fíjese que me da mucho gusto de los que ustedes también hicieron el grandísimo favor que vinieron yo les agradezco Diosito les va a pagar yo no les voy a pagar nada Diosito les va a pagar y su trabajo que están haciendo Diosito les va a rendir en todo muchas gracias gracias por sus bendiciones y por eso también es familia de mi del yerno de mi yerno y ahí está oiga ese ya pasó a ser su hijo ¿ya? sí la verdad él es mi hijo ajá bueno ajá bueno pues muchísimas gracias y Diosito que los cubre mucho a ustedes ¿dónde está su esposa? a ver la 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 muchas gracias no lo que pasa es que no los quiero por lo que están comiendo pero ahorita aquí la gente lo está viendo porque estamos en vivo sí estamos en vivo y nuestra amiga Hasi díganos algo ¿qué le pareció? para que sea malita ¿qué le pareció todo esto? la sorpresa estoy agradecida la sorpresa que me dieron ¿contenta? ¿sí le gustó la le gustó la sí también agradecida para que me quede ahí en la luz sí todos agradecidos ajá muchas gracias a todos al yerno díganle algo al yerno al yerno ya 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 le dio la bienvenida y toda la cosa sí ya pues muchas gracias ayer nos esperábamos ¿sí se emocionó estar ver a su hija contenta? sí 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 alegría gracias tali tali quiero ¿no está por ahí al teléfono no te he hablado? sí acá ¿sí? ah bueno ahí dile que estamos en vivo sí y estamos en vivo Rodrigo estamos en vivo en la canasta oaxaqueña dile por si quiere ver el video está Rodrigo oye ¿qué te parece eso? pues fue una sorpresa que pues no me lo esperaba para acá para que no te vea ahí para que no te pegue el sol está en la cara ahí está perfecto gracias tali sí ajá y fue una sorpresa maravillosa y será inolvidable ¿sí? muchísimas gracias a ti no sabías nada a ver Rodrigo te están a la maíz dile algo a Rodrigo pues gracias mi amor por todo esto que hiciste por mí no tengo palabras que agradecerte te quiero mucho ya sabes que cuenta conmigo para lo que quieras aquí estoy para ti sí porque estábamos platicando que a Rodrigo le faltan sus papas ¿verdad? sí pero tú dijiste yo voy a estar con él siempre y él que lo escuche ¿verdad? sí claro que sí lo mismo que cuenta conmigo a ver muéstraselo ahí lo que a ver espera a ver a ver que todos vean ese fue el anillo ya para cerrar su compromiso ¿verdad? es como dice el anillo grabado el anillo grabado no esperaba nada llegamos dice esto es qué esto es extraterrestre esto es extraterrestre es qué ¿verdad? sí ¿qué dijiste? ¿de dónde de dónde de dónde salieron? ¿y luego? no pues sorprendida en todo sí estuvo bonito a mí me gustó estuvo muy bonito mañana por ahí vamos a subir los videos para que los disfrutes y los guardes un recuerdo y te digo gracias por ser tan amable con todos nosotros con el público que te está viendo te están viendo a veces que no te vienen solo en Estados Unidos y México sino en otros países mándales un saludo a todos un saludo para todos los que me están viendo en estos momentos diles qué festejamos esto se celebra mi cumpleaños el cual el amor de mi vida me mandó a hacer toda esta sorpresa que pues no me lo esperaba y muchas gracias ¿y luego te pidió? me pidió el matrimonio oye te voy a leer 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 la cartita que yo te digo que la voy a guardar como copia para que ¿qué tal si un día me sirve? no, no vamos a leer lo que te mandó a decir y que ya lo vamos a ver en otros videos dice cada mañana al despertar lo primero que quiero es ver tu sonrisa y tu mirada que iluminan mi amanecer y lo último que quiero hacer antes de cerrar mis ojos Javia es ver los tuyos y darte un beso quiero hacer esto el resto de mi vida y con este anillo te pido ¿te quieres casar conmigo? te pregunto a ser vato ¿y qué dijiste? que sí que sí que nos imiten a la boda pues ¿sale? no se preocupe y ya eso muchas gracias me despido de ustedes muchas gracias pues que los paisanos digan que por ahí mañana vas a subir el video donde ya va a estar la entrada y como subo toda la barbacoa vamos a subir los fotos de la barbacoa y videos ¿ok? sale tali que nunca creo que han hecho así lo que pasa en cada lugar es muy diferente en cada lugar es muy diferente como yo digo no es que a una barbacoa le falte algo lo sobre sino que cada quien tiene su propio estilo ¿verdad? y todas las barbacoas son riquísimas y ya nos platicó algo acerca de la leña cómo fue a traer la leña y todas estas cosas cómo se hizo la barbacoa ¿a qué horas? ya platicamos buen rato pues ahí van a estar los videos muchas gracias sí muchas gracias ¿nos vamos? sí vamos a grabar porque quiero irnos con sol porque queremos ir con un poquito de luz porque queremos ir grabando toda la carretera y los felicito por su carretera nueva que se hace nuestro presidente ¿qué se siente que tiene una carretera de este tipo? no se siente muy bonito porque haciendo menos tiempo para llegar a la ciudad y hay gente que no quiera a nuestro presidente hay gente pero hay que quererlo porque él hace por nosotros ¿qué tal? ¿nunca se había imaginado algo así? no nunca aquí en este pueblo quién iba a pensar ¿verdad? quién iba a pensar cómo está la carretera está muy bonita hermosa y gracias adiós orgulloso orgulloso su pueblo su tierra su carretera ahí está para aquellos que no quieren nuestro presidente dale cuando nos vamos dale te dejamos un rato descansar ya te hicimos bailar ya bueno disfrutaste con tu papá con tu mamá sí y pues este video se lo comparto a las personas para que te vean en vivo ok saludable para Rodrigo para su hija o allá quién está su hija o su hijo mi hija está una mija y un hijo los dos los dos y luego están mis nietos nietos mi nietos el yerno la nuera no tengo una minuera que se llama esta Elizabeth Elizabeth él Elizabeth ah bueno mi hija Imelda mi yerno este Bonfilio ah bueno pues ellos están viendo Rodrigo y mis nietos que una se llama Sofía y otra se llama este a ver usted se acuerda Jennifer 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 eso y luego mi nietecito que se llama Luis eso gracias pues pues me despido un saludo para todos ellos un saludo gracias por el mezcal gracias por el mezcal gracias por el mezcal tú bueno mezcal de qué fue de de Tepestate de Tepestate es un mezcal enteramente salvaje o se puede decir o del campo del monte silvestre silvestre exactamente silvestre ok muchas gracias nos vemos pues gracias piensen mucho pórtense bien si hacen otra si hacen otra fiesta nos invitan ella es su hermana gracias entonces están puros compadres de todo y aquí van a empezar a llegar ahorita empiezan a llegar todos ¿verdad? sí a rato más tarde más tarde pues gracias porque sé que te quedas que te quedas contenta sí como dijiste y luego te voy a decir algo muy llorona que sí igual que yo sentimental yo no lloro sentimental sí ¿por qué no empiezas a llorar? ¿cuántas veces lloraste? como tres cuatro o tres igual que yo bien sentimental dice ella sí no sí es cierto pero creo que fue de contenta dijiste ¿verdad? sí y luego el problema es que luego uno se contagia igual ¿está uno llorando? sí ya tenemos eso ¿verdad? ¿se contagió? sí gracias a todo el equipo también que nos acompañó igualmente vengo a ustedes les doy una repetida gracias a todos sí que venga ¿cómo se llama? al mariachi al mariachi al mariachi ya se fueron ya se fueron porque tienen otro evento tienen otro evento por ejemplo empezaron un poquitito antes porque querían dejar de irse pues Tali gracias gracias a todos nos vemos cuídense mucho gracias por la bienvenida gracias por el baile gracias por todo eso ok sí hasta luego gente Tali para acá para que vean dónde estamos vean sí ah sí sí ah bueno ahora le puedes a ver Tali te van a tomar una foto con el pastel dices sí sí ahora le puedes con tus papás ahora le puedes empieza la sesión de fotos paisanos esta es nuestra tierra San Pedro es San Pedro Taviche San Pedro Taviche Taviche orgulloso de San Pedro eso ¿qué tal? no y ahí trae filero a ver ¿dónde está la navaja? a ver ¿dónde viene? ¿dónde debe portarle? porque se van al campo ¿ah? me la quitaron ¿cómo? por la barbacoa por la barbacoa pero ahí se carga el campo y el machete se quedó sin el filero ahorita lo usamos en ese rato de la barbacoa ahí andamos cortando ah bueno árale pues a ver ¿quién quiere pasar a la foto? aproveche todo se va a sacar todo lo que tanto quiera si pase si pase hay comunidades porque tengo una de mis amigos que es contador el solecito ahí está otro poquito más hay una que les deja el sol ahí dijeron que no le iban a pagar a la comida o sea iban a ir a dar texas las manos no nada paisanos de verdad que estuvo buenísimo estuvo muy bueno y de verdad que vale la pena viajar vale la pena vean ahí estuvo ahí estuvo la barbacoa gracias paisanos gracias cuídense mucho que Dios me lo bendiga su amigo Odelio Gómez no me confundan por favor yo soy Odelio Gómez de la canasta oaxaqueña y de la fundación canasta oaxaqueña y de verdad que quedo bien contento de compartirles un poco de lo que es nuestra tierra si un poco de de este de este viaje a San Pedro Otaviche vean qué hermosísimo atardecer ahí estamos a ir a grabar un poco más de la carretera es hermosísimo y nos vamos corriendo volando porque lleguemos con luz a esos lugares y podemos grabar ok piense mucho que Dios me lo bendiga de lo que se fueron paisanos a echarle ganas sin bajarse ok y si echarse para atrás nada, nada, nada de eso a lo que se fueron esta es su tierra felicidad de Rodrigo un saludo y gracias por habernos invitado altamente ya saben quien quiera que hagamos en su evento pues díganos y ya hacemos una cuantillación del mariache y nos divertimos un rato juntos ok bendiciones a todos ok Dios nos queda bendiciendo a todos a todos nos vemos pues y mañana les subo más videos ¿les parece? hasta luego